Cuando los cuerpos de socorro atienden emergencias, se pueden encontrar con situaciones como esta. Ocurrió en la avenida Bernal en Mexicanos. Este microbus con placas particulares 46D9B avanzó en medio de una escena de accidente de tránsito que atendía Cruz Verde, dañando la ambulancia. Socorristas de Cruz Verde se han visto afectados en múltiples ocasiones por incidentes como esos que han dificultado su labor cuando atienden emergencias. Lamentablemente los compañeros que estaban conmigo, yo estaba atendiendo lesionado. En ese momento me percaté que me golpearon parte de la ambulancia, en el cual no pude acudir, digamos, también a decirle que se detuviera, pues más que todo para que nosotros teníamos ya adecuadamente la situación de emergencia, digamos, controlada. Los amortiguadores que sostienen la compuerta sufrieron el daño prácticamente y también sufrimos la parte del tema de seguridad, de nuestros elementos que estaban en lo que es el accidente y también algunos peatones que circulan en lo que es la zona. En este caso, la conductora fue sancionada con las siguientes multas. No respetar las señales de precaución, 34 dólares con 29 centavos. Y respetar señales de personal que elabora en vía pública, 57 dólares con 14 centavos. No ceder el paso a vehículos de emergencia con sirena abierta, 34 dólares con 29 centavos. Huir del lugar del accidente, 57 dólares con 14 centavos, haciendo un total de 182 dólares con 86 centavos. Sí, en muchas ocasiones nos han, verbalmente, nos han dicho muchas cosas, pero nosotros tratamos la forma de hacer caso omiso. Muchas veces vamos con sirena abierta, buscando la forma de avanzar o de movernos para poder llegar a tiempo, digámoslo así, a lo que es la emergencia, pero en muchas ocasiones los conductores nos ceden el espacio y nos maltratan en ocasiones, o nos echan el carro encima, o nos pitan, etc. Los socorristas afirman que insultos de conductores y la falta de cortesía para ceder el paso en las calles son recurrentes. Cruz Verde diariamente atiende al menos cinco casos en lo que está involucrado motociclistas. En lo que va del 2024, han ocurrido 1.917 percances de este tipo, un aumento del 11% si se compara con el 2023. Con imágenes de Ricardo Tobar, este es un informe de Jacqueline Orellana para Noticiero Hechos.